¿Qué es la distribución equitativa de las riquezas? Cuando esos recursos o esos ingresos solo se queden en un grupito. Cuando tú tienes años y años, décadas, que los gobiernos que llegan a dirigir las arcas de la nación, sus allegados o altos funcionarios, lo que hacen o realizan es un mal uso indiscriminado de los recursos. Por eso, por más crecimiento que tenga una nación, como dicen esas entidades que ha tenido la República Dominicana y como establece el economista, el profesor Taveras y como lo decía Pedro, que no es un problema. ¿Tu profesora? Sí, mi profesor. El tema de la deuda y que no tiene que ver con el crecimiento de un país, que sí se puede, a través de la deuda pública, que un país crezca. ¿Qué se gana con ese bendito crecimiento cuando tú no tienes una garantía mínima de nada? Porque tú sabes, Dierjan, tú sabes, Franci, tú sabes, Amado, ustedes saben, cada uno, amigos televidentes, que tenemos que tener un seguro médico carísimo porque no tenemos garantizada una salud pública decente. ¿Qué ganamos nosotros cuando no podemos salir a las calles a altas horas de la noche porque no van a saltar, porque no tenemos garantía de seguridad ciudadana? ¿Qué ganamos nosotros con que el país sea el que más haya crecido de América Latina si no tenemos garantías de vivienda, donde la gente vive al lado de los ríos, los gobiernos no han sido capaces de resolver problemas de vivienda en la República Dominicana, ni porque dotan y si las dotan tampoco crean las condiciones para que otros no se muden ahí? ¿Qué ganamos nosotros con tener la economía más grande de América Latina y del Caribe y ser la perla del Caribe en las últimas décadas en los gobiernos del PLD o de Danilo Medina cuando nosotros tenemos uno de los países o de las cifras o los primeros números en lo que tiene que ver con el mal uso de los recursos y la corrupción en República Dominicana? Cuando tenemos o hemos tenido procuradores que se han hecho de la vista gorda mientras los funcionarios o sus funcionarios, porque son puestos por el gobierno de turno, desfalcan y desbancan el país. ¿Qué ganamos nosotros con tener el mayor crecimiento cuando tenemos los niveles mínimos en lo que tiene que ver con el tema de educación en la República Dominicana? ¿Qué ganamos con crecimiento? Eso dijo Danilo Medina, Carolina, en ese momento. Ponlo. Dijo lo siguiente. Danilo Medina, ¿qué dice? Léelo, léelo. Si hace un close up. El nivel de deuda del país es muy alto y el próximo gobierno no podrá pagarlo. Está en un 70% la deuda. ¿Qué ganamos nosotros, señores, con todo este crecimiento? Cuando tú te retires, que terminas cansado, enfermo, no tienes una garantía de una pensión digna. Porque no te puedes dirigir al hospital. Podrás ir, pero no vas a tener esa garantía de salud. No vas a tener un salario que te pueda permitir en tu vejez, en tu retiro, vivir holgadamente. ¿Qué ganamos nosotros con tener todo este crecimiento? Si a la mayoría, a las masas, a los pueblos, a los dominicanos, no les llega ese crecimiento a sus bolsillos. Donde tú tienes que durar toda una vida. Y cuidado, porque te mueres y quedas sin nada. O sea, terminas a lo largo de tus años, 40, 50 años de trabajo. Posiblemente te puedas comprar una casa. Posiblemente, cuando te ha ido bien. Aquí nosotros sabemos que hay que trabajar muy fuerte. Hay que trabajar muy duro para tú poder lograr las cosas básicas que se entiende que necesita un ciudadano para tener una estabilidad, por lo menos. Me refiero a un hogar digno. A tener tus medicamentos asegurados. A tener tu comida asegurada. Ustedes saben bien que aquí hay muchos profesionales, gente que yo conozco. Y si nosotros somos honestos y sinceros, sabemos que aquí no hay una garantía de retiro. Porque una pensión de 8 mil, 10 mil, que es lo que te viene tocando, con 300 y pico de salarios a los 60 años de edad, eso no te da a ti ni para comprar una receta. Entonces, por Dios, vamos nosotros a ser sinceros y a ser honestos. Aquí hay muchas cosas que hay que cambiar, que hay que reformar. Y eso es lo que buscábamos muchos dominicanos cuando salíamos a las calles, a la Plaza de la Bandera, cuando salíamos a Marcha Verde, cuando aún en estos procesos de COVID terribles fuimos a las urnas, a las elecciones, a votar porque queríamos y queremos algo diferente. No ganamos nada con un bendito crecimiento ni con ser ninguna perla del Caribe, ni que el país que más haya crecido de América Latina o del Caribe, cuando eso no se representa o no se distribuye de manera real a los ciudadanos, a los dominicanos. Así no se hace patria. Gracias Carolina Medina y gracias a ustedes, mis amigos, por habernos acompañado durante esta primera jornada de la semana. Pasen un feliz resto del lunes. Nos veremos mañana desde las 7 en otro programa de mañana. De mañana.